Este marco de cabildeo involucra en particular a todos los consulados, la red más de lejos, más numerosa de consulados que cualquier país tenga en otro, y embajadas en Estados Unidos y Canadá, así como colaboración con el sector privado, orquestando un sistemático acercamiento a legisladores y gobernantes de Estados Unidos y de Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, donde ha habido muchas discusiones, como ustedes saben, así como con think tanks, centros de estudios, grupos empresariales, académicos, medios de comunicación y la comunidad de mexicanos en el exterior, que han jugado un papel muy importante también.